La Cámara de Diputados, obviamente con el Ministro de Ambiente, con el Directorio de OCE, con técnicos de ambos organismos, un poquito respondiendo las inquietudes, los reclamos, las consultas sobre el proyecto Arasatí, esta toma de agua alternativa para Montevideo y su área metropolitana, que está avanzando el proceso, el Parlamento tiene todo el derecho a reclamar y hacer un llamado para más información, es la tercera vez que vamos, la segunda vez a la Cámara de Diputados y ya habíamos ido una vez también al Senado, por otros temas, hemos ido muchas veces a comisión y hemos respondido además por escrito, y bueno, yo creo que acá hay una obra de un gobierno electo por la ciudadanía que su plan de gobierno además, yo lo recordaba ayer, había establecido buscar una toma alternativa de agua al Santa Lucía, para la zona sur del país, hay estudios de hace mucho tiempo que marcan Arasatí como un lugar más indicado, con un justo equilibrio entre la inversión y los beneficios que traería el agua a esa zona, y ayer tuvimos una cantidad de horas muy importante, con algunas inquietudes y planteos muy serios y muy fundados, algunos discursos un poquito más políticos o proselitistas, pero bueno, en definitiva, es una instancia de la democracia, que a veces pensábamos, capaz que tanto tiempo estamos un poco alejados de la realidad de la gente, y nosotros queremos como gobierno resolver un problema que claramente en este verano y en este año se vio, donde tenemos que mejorar las fuentes de agua, la provisión de agua, para hacer efectivo ese derecho humano fundamental que sea acceso al agua, pero que si está solamente la constitución, pero no se hacen las horas necesarias, se vuelve realmente ineficiente, digamos, lo que el Estado tiene que hacer.